¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Assassin's Creed Valhalla y posiblemente al último episodio del videojuego. Vamos con la carta, vamos a hablar con Giza y vamos a desvolar al último integrante de la Orden de los Antiguos. Como veis, si vamos directamente a misiones, solo nos queda destruir la Orden y nos queda la carta. Así que directamente vamos para allá. He matado a todo el mundo, es cierto, ¿vale? Para que lo veáis, si vamos a la Orden, todo el mundo está muerto, incluido a todos, ¿vale? Incluso a la cola y cualquiera, que curioso porque me da aquí como un pergamino, ¿sabes? Pero... y nos queda solo una persona, el padre, pero son 5 de 6. Eso significa que necesitamos esta misión. Vamos allá. ¿Algo para mí? ¿De qué se trata? Una carta. Requieren tu presencia en el suroeste, en una aldea llamada Athelny. ¿Qué tiene de extraño que yo reciba una citación? No es el destinatario lo que me extraña de la carta. Es el remitente. La firma un tal pobre soldado de Cristo. Oh, y ahí lo tenemos. Nuestro misterioso socio. Durante un tiempo esperaba que fuera Basim quien nos daba los nombres de nuestros objetivos. Entonces parecía lo más probable. Solo hay un modo de descubrir la verdad. Gracias, Gizam. Yo me ocuparé de esto. Ahí lo tenemos. Carta del pobre soldado de Cristo. Eivor del clan del cuervo de Mercia. La orden de los antiguos ha sido destruida casi por completo. Y tú casi has cumplido. Con tus buenas obras en Inglaterra. Pues todavía queda un pagano, el gran maese de la orden despreciable. Si ansías terminar tu labor, ven a Athelny, al noroeste de Hampshire y deliberaremos sobre cómo encontrar a ese último objetivo tan escurridizo. Ven con mis bendiciones. Un pobre soldado de Cristo. Bien, pues ya tenemos ahí el pobre soldado de Cristo. Vamos directamente a Hampshire para terminar con el juego. Bien, pues viajamos directamente hasta el pueblo de Athelny. Un pequeño pueblo en la esquina superior izquierda de Hampshire, un poquito apartado. Allí atrás es donde tenemos el sitio de la muerte de Umpa. Y por aquí tenemos que buscar al pobre soldado. Que a ver quién es directamente nuestro aliado. Tengo curiosidad. Ok, venimos por aquí y aparentemente no hay nadie. Pero hay una mesa que claramente... ¿Es ese hombre? ¿Todo bien? Sí, hola. No quiero molestar, pero estoy buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? No lo sé exactamente. Será por eso que no lo has encontrado. Pero puedes quedarte por aquí, si quieres. Gracias. Ok. Claro, es que no sabemos quién es realmente nuestro confidente. Tengo curiosidad, eh. Tengo bastante curiosidad. Vale, parece que está cambiando el día. ¿Sos son los tíos de almas, querido? ¿Los conoces? Sí, me gustan. Coño, Alfred. Se olvidan rápido porque son muy pequeños, del tamaño de un puño. Así que no te despistes. ¿Y la mantequilla? ¿Tengo que untarlos? No hace falta. La mantequilla la comeremos luego. Estoy deseándolo. Míralo. Bien. Te dejo entonces. Si me necesitas, estaré aquí al lado haciendo la colada. Míralo. Esto es muy distinto a vuestro antiguo oficio, señor. Aquí soy un invitado. Ayudo con las tareas diarias. Me encargo de los pasteles a cambio de una cama. ¿Y no se les hace extraño dar órdenes a su rey? No lo saben. O no lo saben. A nadie beneficiaría que lo supiesen. Leí vuestro mensaje. Os tomasteis muchas molestias para haceros pasar por el pobre soldado de Cristo. Incluso os enviasteis a vos mismo una de esas cartas en Winchester. Sois muy astuto. La orden quería matarme. Debía ser cuidadoso. En ese momento dijisteis que no sabíais nada de la orden. Pero ya lo sabíais todo. Sus nombres, sus planes. ¿Damos un paseo? ¿Ok? Te veo bien, Eivor. Lo estoy. Tengo curiosidad. La guerra ha terminado y mi asentamiento prospera. La guerra no ha terminado. Simplemente has dejado de combatir. La gente sigue tramando planes en tabernas y dormitorios. Ya lo verás. Me hace raro ver a Alfred aquí. ¿Os vais haciendo a la idea de ser alguien común y corriente? Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. El exilio me ha enseñado a apreciar la tranquilidad. Cada mañana me despiertan los rayos del sol y el canto de los cormoranes. Me baño en las frías aguas del pantano, como de los arbustos y bebo de un cubo. Es una buena vida. Sencilla. Feliz. Curioso cuanto menos. Nunca había estado tan al oeste. Hay mucha paz en estas tierras. Y calma. He hecho este largo viaje para escuchar un nombre. ¿Quién es el gran maestro de la orden? ¿Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra? Tu trabajo está hecho. ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de gran maestro. Lo heredé de mi hermano y éste lo heredó de mi padre. Mira lo. Profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro, pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la orden. Pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con esta danesa provocaron su desaparición. Eres del norte, ¿verdad? ¿Sois muy perspicaz? Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre soldado al frente. No va a dejar matarlo al final. Lo que si es eso no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe. Sois el último de sus reyes, pero no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar. Ni resistir. Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a él, desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú estarás a su servicio algún día. Oh, maldita sea, los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eivor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy. Curioso, ¿eh? Curioso cuanto menos. La llave del estudio. Ok. Nos va a poner que directamente... Directamente. Alfred me dio la llave de su estudio en Winchester. Vale, vamos a ir directamente. Vale. El padre solo tenía 22 años cuando heredó su hermano a Edelfred. El título del padre. Una gran responsabilidad que su padre había introducido en la familia. Alfred cristiano y devoto en su juventud se esperaba con las creencias paganas de la orden que ahora dirigía. Y urdió un gran plan para deshacerse aquella responsabilidad de una vez por todas. Lo que me perdonéis. Me he despistado. No importa. Vale, tenemos una llave. Tenemos aquí a Alfred. Tenemos varias cosas que hacer. Así que vamos para allá. Bien. Pues antes de ir directamente a Gizam y devolverle todos los medallones. Directamente a desvelar el misterio de Alfred. Venimos directamente a Old Mister. Y tenemos que subir y encontrar aquello de allí. Para eso tenemos que subir las escaleras. No me acuerdo cómo se tiene que hacer, sinceramente. Así que creo que venimos por aquí. Y por aquí tenemos que encontrar unas escalerizas. Quiero desvelar primero todo lo que supone, todo lo que es la orden. Por eso, más que nada nos han dado esta llave. Así que venimos por aquí. Y como veis, todo tiene su recompensa. Tenemos dos cofres. Pero por lo primero, vamos a abrir la puerta. Bien. Tenemos un montón de cosas que mirar. Cosas que hacer. Ahí está. Bien. Por si queréis saberlo, está en esta zona justamente, ¿vale? En Old Mister, ¿vale? En pleno Winchester. Y tenemos tres documentos que mirar. Carta de Goodwin. Rey Alfred, vuestros espías en Mercia han informado de un curioso acontecimiento. Una facción de nórdicos acaba de unirse a los hermanos Aibar y Uba en un ataque decisivo a Tamsward, deponiendo al rey Burget y sustituyéndolo por un patán, el Zen y el rey llamado Zegulf. Tras seguir estos paganos hasta su asentamiento, vuestros hombres descubrieron la presencia de entre ellos de un oculto que se hace llamar Gizam. Parece estar en buenos términos con los dos caudillos del clan. Sigur, hijo de Styrbion. Y Eivor, hija de Bari. Así que directamente lo sabían todo. A fecha de hoy su motivación sigue sin estar clara, pero tal vez podamos utilizar esto a nuestro beneficio. Nuestro pobre soldado de Cristo. Ya ha informado de las eminencias de las mayores ciudades de Inglaterra de las actividades de la orden. Una carta Gizam y sus compañeros en el momento preciso. Podrían acelerar nuestros planes considerablemente. Vuestro fiel siervo al guacín Goodwin. Sí que Goodwin desde el principio, tío. Desde el principio lo sabía todo. Y esto me da un montón de rabia, ¿sabes? Comentarios de Alfred. Esta mañana me he despertado pensando en la última carta del Alcuino a Carlomagno, escrita con el miedo de que la orden hubiese corrompido a todos salvo a su señor. Alcuino murió una semana después. ¿Sabía algo Carlomagno? ¿Estaba también corrompido el rey por la orden? ¿Encargó el asesinato del santo varón? ¿Llegaría siquiera a leer esta carta? Mucho tiempo ha pasado. Pregunté a mi padre cómo llegó a sus manos tan extraordinario documento, pero no supo responderme. Entonces, igual que ahora, temí lo peor. Aparentemente Carlomagno era un pío defensor de la palabra de Cristo y parece imposible que se encontrase bajo el influjo de esta secta de bellacos. Pero la orden tiene experiencia en ocultar sus afines. Ya han cometido la felonia de emplear la doctrina de Cristo y el libro sagrado para enmascarar sus intenciones blasfemas. Y la piedad es bien sencilla de fingir. Basta con sostener una Biblia en las escaleras de una iglesia y decir que te inspira el Espíritu Santo. Debo estar alerta hasta el semejante villano. La orden de los antiguos propone una jerarquía contraria a los propósitos de Dios. Ven a los hombres y las mujeres como algo degradado y cargado de malas intenciones, pero adoran a hombres y a los que consideran sus creadores del mismo modo. De un clavo parece amar al martillo que lo golpea. No son capaces de ver más allá del propio sistema hermético. No yerran cuando afirman que tienen que haber orden en este mundo para que prospere la paz. Pero se equivocan el origen de este orden. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y es él la fuente de ese orden universal. Por lo tanto, el hombre solo puede acudir a Dios en busca de guía. No deja de ser irónico, pero tengo que agradecer a los daneses la invasión de Northumbria. Mi título debería haber recaído en a él, pero muerto este lo hizo en mi hermano y luego en mí. Un raro don de Dios que emplearé para destruir lo que tanto detesto de la orden repugnante y a empezar de nuevo. Goodwin está conmigo, así como otros hombres en el continente, pero pronto encontraré a más. La orden suele adorar a sus creadores paganos, a los que llaman el padre del conocimiento, la madre de saber y su voz sagrada. Nada más, viles blasfemias. Solo hay un padre del conocimiento y que él es nuestro señor, es nuestra encarnación del orden. Por lo tanto, que el padre del conocimiento sea eso o no otra cosa, la mano invisible que armoniza la cuerda del universo, nada más. Que el resto de blasfemias paganas se marchiten y se torne en polvo. A partir de ahora, os pido alevarle a los míos armonizando al hombre medio con el orden del universo, a acompañarlo por el quedo camino y guiarlo a buen puerto y a buen juicio, a sosegar su mente y aplacar su corazón inflado. Sea temerazo de Dios o discreído. De este nuevo orden lo comprenderá todo con el objeto de mejorar al hombre, poniendo sus necesidades en sintonía con el vaivén de la propia naturaleza. Esa es mi esperanza y es mi juramento. Amén. Curioso cuanto menos. Nos queda una última carta por leer. Despropósitos y desatinos como los de Fulke. No son más que delirios. O es que no lo entiendo. Es larga, es la carta de Carlomagno. Carla de Alcuino a Carlomagno. Santo David, un comunicado urgente de vuestro flaco. La última vez que hablamos, os advertí el apodedrumbe que tenía que devorarse la carne sana de nuestra sagrada y aún joven iglesia. Hoy estoy más convencido de que nunca que debemos hacer algo drástico. He conformado recientemente a la existencia de un grupo de hombres y mujeres infiltrados en nuestra iglesia, que pertenecen a un hombre parásita de paganos y hombres, y mujeres que desean nada menos que pervertir la palabra de nuestro Dios, igual que sus pulgas sobre un perro fiel que se escabullan entre nosotros sin ser vistos, utilizando nuestros recursos con fines opuestos al plan de Salvador. Durante este último año, he intentado averiguar en qué consisten las creencias de estos viles usurpadores que se hacen llamar la Orden de los Antiguos. Estas son algunas de sus perturbadoras ideas. Creen que la humanidad fue creada no por Dios nuestro Señor, sino por unos dioses menores e imperfectos llamados Isus, Arcortes o Néfilin. En función de sus distintos e impíos textos, de esta forma, siguen las herejías blasfemas de la secta gnóstica que proliferan en los años previos al conflicto de Nicea. Rechazan el mensaje de Cristo y su acto de sacrificio redentor, niegan el pecado y la salvación y solan si en conocimiento y poder, algo que creen que liberará su espíritu en los últimos días. Sostienen que la humanidad es una forma de vivir menor e imperfecta, una mera sombra de la que los dioses menores y que la última aspiración de los hombres es seguir el ejemplo de esto. Su obsesión por los antiguos les ha llevado a la ideolatría, enfermiza de artefactos diabólicos, que según creen les otorgarían poder y legitimidad para someter a sus congéneres. Yo no he visto estas herramientas del demonio, pero sí he advertido su efecto sobre unos cuantos. La más ráfema de sus creencias bien pudiera ser esta. Creen que muchos de estos dioses menores todavía encamina sobre la faz de la tierra. Basim. O que regresarán algún día en esta forma resucitada. Otros también mantienen que renacen continuamente. A estos se le llaman sabios. Luego están los que aparecen una sola vez. Aún tengo que demostrar si creen que nuestro Señor Jesucristo es uno de ellos, pero en sus escrituras abundan las referencias de estos seres. Esto es lo que sé con certeza. A la luz de estos oscuros acontecimientos, os urgo, mi Señor, a que toméis acciones rápidas y violentas, por largo es el alcance de esta orden e insidiosos su poder. Sed un soldado de nuestro Cristo. Solo una campaña sostenida a la erradicación frenará su avance. Prestad atención a estas palabras sabias y concienzudamente, noble carno magno, y que Dios, nuestro Señor, os aguarde. Exalte y os permita gozar de la gloria de su bendita y su eterna vistión. Curioso cuanto menos, pues como vemos, la orden lleva integrada mucho antes de que nosotros llegásemos. Ahora sí que sí, tenemos un único destino. Bueno, debemos regresar a Ravenstor para informar a Gizam. Vamos directamente para allá. Bien, pues regresamos directamente a Ravenstor. Tenemos la forja y la llama, que ya lo veremos si eso. Pero de momento vamos a volver con Gizam y vamos a entregarle todos los medallones y vamos a terminar con la historia. Curioso cuanto menos, ¿eh? Toma a Gizam, son las últimas insignias de la orden, entre ellas la del rey Alfred. La del rey Alfred. Capa de Thor. ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí, resulta que eran la misma persona. El pobre soldado de Cristo era el gran maese de la orden de los antiguos. ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante. Más que traicionarla, la pisoteó. Siempre estuvo en su contra debido a su devoción por Cristo y a lo que él llama orden universal. Despreciaba el cargo y la responsabilidad que había heredado. Solo quería destruir a la orden. Maravilloso. Con su abdicación, el último baluarte de la orden ha desaparecido. Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí. Y tú, Eivor. Ahora que has visto a nuestro enemigo y entiendes nuestra causa, ¿no quieres unirte a nosotros y formar parte de los ocultos? ¿Ese era tu objetivo, Gizam? ¿Una prueba de fuego? Te agradezco el ofrecimiento, pero creo que no luchamos por la misma causa. Vuestro credo os obliga a ocultar vuestros éxitos. Yo prefiero exhibir mis triunfos para que todos los contemplen. Si te enseñase nuestro credo, si le dedicases un tiempo, te abriría la mente a otra perspectiva. Lo que me puedes dar la espadita, ¿eh? Siempre está bien tener otra perspectiva. Queda tuendo. Pero en mi vida, el honor, la gloria y las hazañas son algo que se celebra. Pero debes saber que no dudaría en dar la vida por aquellos a quienes quiero y que a su vez me quieren. Tú entre ellos, amigo mío. Te entiendo perfectamente, Eivor. Mejor de lo que crees. Curioso, cuanto menos. Con esto hemos terminado el final de la Orden de los Antiguos. Y realmente con esto hemos terminado Assassin's Creed Valhalla. Pero como veis, se nos ha enseñado una nueva misión. Y si no tengo malentendido, es el epílogo final. Así que en un principio, nos vemos mañana. Hasta luego, chavales. Chao, chao.